Hola amigos, hoy tengo el gusto de prepararles esta fácil y deliciosa receta de patitas en vinagre que se prepara de una manera tan fácil que no lo vas a creer y su sabor es riquísimo. Para eso vamos a necesitar un kilogramo de patitas de cerdo, un cuarto de cebolla blanca, dos cucharadas de sal, una cucharadita de pimienta negra y tres hojas de laurel. Las llevaremos a cocinar hasta que se encuentren suaves, esto se puede llevar aproximadamente a una hora y media a dos. Aquí les muestro los ingredientes con los cuales vamos a terminar de preparar nuestras patitas, para eso vamos a necesitar un litro y medio de vinagre, dos cucharadas de sal, cuatro cucharadas de azúcar, de tres a cuatro dientes de ajo, una cucharadita de pimienta negra y dos tazas y media de agua. Llevaremos a triturar la pimienta y el ajo y después la vamos a mezclar con el resto de los ingredientes en un bol hasta que disolvamos muy bien la sal y el azúcar. Aquí agregué un chorrito de agua para poder retirar todos los ingredientes que trituramos. Ya preparada la mezcla vamos a agregar dos cebollitas cortadas en rodajas delgadas para que se vayan curtiendo en lo que las patitas se cocinan. Ya las patitas se encuentran cocinadas, en este momento vamos a terminar de preparar esta riquísima y fácil vinagreta. Para eso vamos a necesitar una cucharada de orégano, una lata de chiles jalapeños de una libra y una lata de zanahorias en escabeche también de una libra. Llevamos todo al bol, lo mezclamos muy bien y lo dejamos reposar por media hora y ya con esto nuestras riquísimas patitas quedarán listas para servir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!